Tengo un invitado que viene también desde Monterrey, Nuevo León. Su nombre es Rafael Loboniembro y es mediador en Alinea, Centro de Mediación y Resolución de Controversias, SS. Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, pues platíquenos, estábamos aquí antes de comenzar, hablando acerca de los problemas legislativos a los que se pueden enfrentar los mediadores. Bueno, más que un problema legislativo, yo creo que lo que ha estado ocurriendo en los últimos años en el país o en los últimos 20 años, es que la mediación precisamente sí empieza con esta carencia de un cierto andamiaje jurídico, una cierta estructura, desarrollo de ciertas políticas públicas que verdaderamente impulsaran la mediación. Entonces, pues a como 20 años de distancia, hoy encontramos que prácticamente todos los estados de la República han desarrollado sus propias leyes estatales, muy enfocadas en materia de impartición o administración de justicia, es decir, los tribunales, las procuradurías, como lugares donde pueden tener casos y atenderlos. Y bueno, eso fue un caminar importante de algo que tenía que trabajarse, que aceptarse, y creo que se han hecho logros importantes en esa materia. Sin embargo, hoy estamos en otro momento, ya de una consolidación en ese sentido, porque de alguna suerte cada estado entendió también un poco la mediación a su manera y lo que nos ha faltado es como armonizar, homologar ciertos conceptos. Y ese es el momento en el que nos encontramos ahorita, de lo que se va a convertir una ley federal, una ley general de mecanismos alternativos. Y esta ley va a venir entonces a poner orden para que tengamos los mismos criterios y que de un lugar de la República a otro estemos encontrando estas coincidencias y concordancias que hoy no hemos podido lograr. Y el reto hoy es una consolidación ya más de los estados hacia un país, hacia lo que queremos que la mediación sea de punta a punta del país, es correcto. Perfecto, me parece súper bien. Esta legislación o esta ley, ¿cuándo entraría en vigor? ¿Cómo se está trabajando? Esta viene de una reforma constitucional del 2017, donde se faculta al Congreso de la Unión para que dentro de sus posibilidades emitiera una ley general de mecanismos alternativos, ahora en todo lo que no es penal. Se hizo en su momento en lo penal en el 2016 y ahora viene lo que es lo familiar, lo civil y lo mercantil. Esta ley se vota el último día del periodo ordinario de sesiones de la legislatura anterior de Cámara de Diputados. Ese día, como ese día también se acabó el Senado de la República, hasta septiembre del año pasado, que después de las elecciones vuelven a generarse las nuevas dos cámaras, llega y se encuentra en espera de dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Y una vez que el Senado la vote, entonces será una ley. Entonces digamos que está como a mitad del camino de ver qué va a ocurrir, todavía es un poco incierto saber qué va a ocurrir, cómo va a ocurrir y cuándo va a ocurrir, pero lo que sabemos es que sí es un mandato constitucional que está obligado el Congreso de la Unión a determinar y a proveer esa legislatura. Me parece excelente y me parece también demasiado necesario, como acaba de mencionar este licenciado, pues que ya todos empecemos a hablar el mismo idioma y que así como tenemos diferentes nombres de asociaciones, de diferentes institutos, bueno, pudiendo homologar a lo mejor los criterios y también los procesos, podríamos también agilizar esto que prácticamente es más sencillo de lo que hemos visto en contra de los tribunales. Yo creo que es un momento de unidad, de fortalecer el movimiento de la mediación, por eso el tema de la armonía de la legislatura es una, pero la otra es también la unidad del gremio, en la unificación de criterios en cuanto a la práctica, o sea, qué se espera de un mediador profesional, cuáles son los criterios para que tome una capacitación y qué temas debe o no de llevar, cuántas horas contempla eso, cuáles serán los procesos o no para valorar o certificar y todo ese tipo de cosas que hasta ahorita hemos ido cada quien como descubriendo y haciendo nuestra propia ruta y llega el momento en que todos estos caminos se tienen que volver a cruzar, entonces pienso que estamos viviendo un momento históricamente importante, nos estamos jugando los próximos 20 años de este tema en el país y pues a mí realmente me llena de entusiasmo, veo un momento de gran oportunidad de hacer muchas cosas, de en dónde queremos estar ante las necesidades que este país y los retos que se presentan en el México que nos toca vivir el día de hoy. Excelente. ¿Algún mensaje que nos quisiera compartir a los mediadores tapatíos ahorita que está aquí en tierras del tequila y del mariachi? Bueno, pues me encanta, conozco el movimiento de la mediación en Jalisco desde su inicio, desde que se aprobó su ley, desde que abrió sus puertas el Instituto de Justicia Alternativa, que depende del Poder Judicial, el desarrollo de la mediación privada que ha sido también particularmente interesante y creo que es uno de los estados que siempre ha estado avanzando en ese sentido y hay modelos y cosas muy interesantes aquí en Jalisco para el resto del país y bueno, me llena de gusto. Yo me siento que tienen muchos ustedes como estado que aportar a esto que queremos construir ya como una idea de país, más que una idea de un estado o de otro estado, sino que tengamos como esa visión compartida. Yo invitaría en ese sentido a mis colegas a que nos sumemos a fijar una misma ruta, a que la caminemos juntos. Entonces, llevo yo este momento de unidad, unificación, de armonía y de cosas muy buenas para todos en la mediación. Entonces, pues yo les deseo el mayor de los éxitos y que, bueno, estemos en este momento importante que nos llama el país. Así es, que necesitamos más paz, necesitamos que de verdad se tranquilice un poquito este tema de la violencia y, bueno, aquí desde Jalisco, desde su centro privado, desde nuestra trinchera también, que somos el centro privado número 6, no lo olviden, pueden acercarse a solucionar sus conflictos y, bueno, pues dejaremos aquí sus datos en este video para que también se pongan en contacto con ustedes allá en Monterrey y, pues, nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.